Seguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Repetimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a hacer ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente, nos ayuda a desaparecer algunos problemas de salud que tengamos, como problemas de azúcar en la sangre, cardiovasculares, cerebrales, de inmovilidad. Mole duro, duro, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro.